El Instituto Plan Agropecuario lanzó un libro sobre manejos en la recría de hembras de razas bovinas. Este trabajo fue promovido en el marco del Fondo de Transferencia de Tecnología y de Capacitación, creado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el año 2010 y que generó la publicación del libro Recría de Hembras en Vacunos de Carne, el principio del éxito, cuya presentación a la prensa tuvo lugar en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se trata de dejar registros de esas experiencias para que puedan ser aprovechadas por otros productores, indicó uno de los autores de la publicación, el ingeniero agrónomo Esteban Montes, el experto en cría ganadera en visita a Charrua TV, destacó los alentadores resultados alcanzados los cuales se abordan en el libro, cuyo coautor es el también ingeniero agrónomo Hermes Morales, otro de los técnicos del Plan Agropecuario que participa en el proyecto. Montes destacó el aporte de los productores participantes, los cuales presentaron diferentes realidades y distintos enfoques en dependencia de cada establecimiento, pero todos, subrayó, con el objetivo común de mejorar las performances económicas en la recría de hembras, objetivo alcanzado en el 100% de los establecimientos participantes. Este es un libro que, bueno, los editoras responsables somos el ingeniero Hermes Morales y yo. Ahí hay artículos nuestros, nuestra propia autoría, y después hay artículos y hay una revisión bibliográfica realizada por los técnicos de campo de lo que es esta área del Plan Agropecuario, que es el Fondo de Transferencia de Tecnologías, donde lo que buscamos hacer es mostrar tecnologías aplicadas en periodos comerciales, para eso hacemos un seguimiento a productores que tienen cierto camino recorrido en la temática seleccionada, que en este caso fue la recría de hembras, y ese seguimiento lo hacen en el sur la ingeniera María Fernanda Boe y en el norte el ingeniero Juan Andrés Moreira, que también hicieron artículos para este libro. Antes de la nota preguntaba si este libro era una especie de manual, de libro de consulta o qué. Y el ingeniero Montes me decía, no, es un libro donde se recogen experiencias de estos productores que han sabido llevar adelante un sistema que ahora se valida y que se difunde a través del libro, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, a ver, las tecnologías se generan en los centros de investigación, ¿sí? Después hay que llevarlo a la práctica, y estos productores justamente lo que hacen es adaptar las tecnologías esas generadas en los centros de investigación a la realidad de los comerciales, de los predios comerciales, donde tenemos los problemas climáticos de mano de obra, económicos, en fin, todos los problemas que tienen los predios comerciales, y bueno, ellos han buscado adaptar esas tecnologías para obtener los resultados que, bueno, que se muestran en este caso, en este libro. Sería bueno saber cuál ha sido la trayectoria de estos productores. ¿Qué eran antes? ¿Qué han hecho durante este proyecto o esta investigación? O mejor dicho, tú, decir que la investigación la llevan adelante a otro nivel, como es el INEA, ¿verdad? Ustedes han aplicado esas tecnologías para llegar a una conclusión definitiva. Esas tecnologías aplicadas de esta forma, ¿qué resultado dan? Pero, ¿cuál ha sido el camino que han recorrido estos productores? Y bueno, ellos evidentemente, lo primero que tienen es un conocimiento muy afinado de lo que es su sistema de producción, ya sea de lo que es la parte de pasturas, de lo que es la capacidad de la mano de obra, la capacidad de ellos como el tiempo que le pueden dedicar a ese establecimiento. En fin, todo lo que abarca lo que es un sistema en su conjunto. Ellos conocen bien todas las cosas y en función de eso es que aplican aquellas tecnologías que le den mejor resultado a su sistema de producción. Son 15 sistemas diferentes. Lo que sí vimos es que hay conceptos que se reiteran a lo largo de los 15 productores. Esos conceptos, cuando nosotros al final del proyecto les mostramos la información que recabamos a lo largo de todo el año, en un taller que hicimos, y les preguntamos a ver cuáles serían aquellos 5 aspectos que había que tener en cuenta a la hora de llevar a una recría. Ellos mencionaban el primer invierno, por ejemplo, eso es un dato fundamental que hay que tener, los aspectos sanitarios, ni qué hablar. Mencionaban el seguimiento por lotes de esos animales, partir de una buena hembra, desde el principio. Y de hecho nosotros en principio nos habíamos planteado con la idea de que los productores se entoraran en el 100% de la generación. Y estos productores nos dijeron, no, hay alguna categoría si uno no está creciendo, si no necesita meter toda la generación de hembras al rodeo, no es necesario. Y esa hembra que es más chica al momento del destete, más vale descartarla y poner otro animal que sea más productivo dentro del sistema. ¿Qué ha sido lo más relevante que ustedes han encontrado? Porque por allí seguramente tú decís que hay coincidencias de tecnologías o de formas de conceptos, ahí está, entre todos ellos. Seguramente las tecnologías de amamantamiento ya generadas y a partir de allí una serie de pasos que desembocan en definitiva en buenas performances económicas que de eso se tratan en definitiva. Sí, como decía hoy, ellos se plantean, por ejemplo, parámetros de intermedios, no esperar hasta el último momento a ver con qué peso tiene que llegar o con qué desarrollo tiene que llegar la vaquillona al momento del entore. Ellos parten de la base que la vaquillona tiene que, al momento del entore, tiene que entrar ciclando para preñarse temprano y empezar el ciclo reproductivo de una buena forma. ¿A los dos años? Sí, a los dos años. A partir de eso, ellos ahí se plantean para atrás y de hecho ahí empiezan a pensar, bueno, tenemos un buen destete, que eso tenemos que partir, sí o sí, un buen destete. Después se pueden corregir, pero ellos dicen, esa ternera que se corrige, que viene mal, que son más chicas al momento del destete, se corrige, pero nunca alcanzan a las otras. Entonces más vale tratar de corregir al destete para lograr que todas las hembras o la mayor cantidad de hembras puedan tener un buen peso al destete. Después es importante el primer invierno. Ese primer invierno la mayor parte de los productores lograban o mantenimiento de peso o algunas ganancias de peso. Y después se plantean que en el otoño anterior al entore, esos animales prácticamente tengan peso del entore. Una selección constante por selección corporal dependiendo del momento de ese vacuno. Es decir, a los tantos meses voy sacando las mejores, a los tantos otros meses las mejores y así sucesivamente hasta lograr un rodeo de hembras acordes a lo que yo busco como productor. ¿Qué pasa con esas otras que no llegaron al nivel de estas que fueron seleccionadas? Algunos se planteaban directamente al momento del destete, descartar lo que les sobraba ya de ternera. Otros se plantean de ir haciendo descartes en la medida que va pasando el tiempo y de acuerdo a los valores que tienen. Y otros llegaban hasta el momento del entore, en el entore la preñaban y la vendían como vaca preñada, como descarte del rodeo, como vaca preñada, como forma de darle valor. Los que se planteaban desde un principio con una ternera, un descarte de ternera, lo que buscaban era meter más vacas al rodeo en lugar de ese espacio que deja esa ternera y esa vaquillona. Porque si la sacás de ternera no la tenés de vaquillona tampoco. Entonces te genera un espacio y en ese espacio metían más vacas. Entonces compensan una cosa con la otra. ¿Qué cargas ganaderas se utilizan en estos predios? Y promedialmente, ¿qué áreas tienen estos 15 donde se han hecho el seguimiento? Y nosotros ahí en este caso tuvimos predios que fueron desde las 200 hectáreas hasta predios de 2.000 hectáreas. La idea nuestra en este caso fue mostrar que se puede hacer tanto en extensiones chicas como en extensiones grandes. O sea, que no es que si hay un volumen importante de animales no se puede hacer. Lo mismo estamos haciendo porque estos proyectos que nosotros estamos realizando bajo lo que es el fondo de transferencia, hicimos ese de recría de hembras, después hicimos uno de recría de machos y hoy estamos haciendo uno en cría. Y en el de cría hoy tenemos un productor que tiene 8.000 hectáreas, tiene 2.000 y pico de vacas entoradas. Ese productor dice las vacas se preñan de a una y tiene 2.000 y pico de vacas. O sea, y en general ese tipo de cosas, en los productores que nosotros hemos seguido, los tres proyectos, tienen conceptos de ese estilo. No es que tratan las cosas en general así, sino que los conceptos los tienen bien arraigados y en función de esos que toman las decisiones. ¿Y qué conviene? Lotear el rodeo e ir haciendo un seguimiento por lote y descartando de ese lote para después hacer el lote final. Y eso hay muchos productores que se lo plantean. Obviamente que los requerimientos son diferentes de unos animales que otros. Y en eso buscan ir homogeneizando el rodeo para obtener el resultado final y lograr los objetivos esos como decíamos hoy. En el otoño anterior al TORE, las vaquillonas de estos productores, la mayoría de esos pesaban de 250 kilos para arriba. Y ese era el objetivo que se planteaban. Había productores que inclusive decían si pesa más de 300 kilos mejor, porque eso lo que me va a brindar es no solamente que ese animal llegue bien al primer en TORE, sino que va a estar mucho mejor preparado para el segundo en TORE, que es muy problemático. Y ese primer en TORE seguramente no solo en buena condición corporal, sino ciclando sobre seguridades de alto nivel, ¿no? Sí, eso por eso. Lo tienen bien arraigado el hecho de que no es apurar al animal en el último momento, que eso implica engordarlo, porque está demostrado por todos lados de que eso, el desarrollo desde el punto de vista reproductivo, no acompaña ese engorde. Entonces uno puede llegar con una vaquillona al momento del TORE con 290 kilos y la apuró en los últimos meses, pero no está ciclando. Y esos productores, estos 15 los que buscaban, era, reitero, que al momento de empezar el servicio, esos animales estén ciclando para empezar la vida reproductiva de una buena forma. Y con este mecanismo, con estos mecanismos, ¿qué índice de PROCREO se obtiene? Y estos productores, el promedio de preñez que lograron en estos años fue del 87%. Y el porcentaje de hembras que ingresan a los 2 años al TORE o al servicio es del 74%, mientras que en todo el país ese porcentaje se ubica en menos de 60%. ¿Por qué debería recomendarse la lectura a un ganadero de este libro? Y bueno, es porque para ver lo que hacen otros pares que tienen, digamos, cierto destaque en la materia, tienen cierto camino recorrido, como decíamos hoy, y ver los resultados que obtienen. Cuando uno ve el peso de estete de estos productores, son productores como cualquier otro, no son productores demostrativos. Ellos son productores como cualquier otro. Lo que pasa es que a partir de ahí empiezan a tomar decisiones. Y ellos se plantean de ir mejorando ese peso de estete. Pero el peso de estete que nosotros mostramos en este libro, son pesos de estete que normalmente se pueden encontrar. O sea, se encuentran animales de 120 kilos y se encuentran animales de 200 kilos. Pero es como normalmente se puede encontrar en cualquier rodeo. ¿Dónde accede el interesado a la publicación? Es en cualquier regional de la institución, ya sea en Montevideo o en el interior del país.